¿Sí? Mi derecha y mi izquierda. Si mi público está allá, la segunda parte empieza de espaldas, ¿sí? Y hago, haciéndolo como a ti te gusta, ondita, diamante, circunferencia, luzca, meto, saco, me escapullo, saco el trasero, avanzo izquierda, martillo, ondita, le toco la cabeza, y atrás volé, y uno, dos, y por adelante, duro, y golpeo, subo, y atrás cadera, brazos libres, ¿Sí? ¿Qué más? Corto, ja, ja. ¿Qué más? Me toco el pecho, avanzo con mi presión de izquierda, junto a la derecha, y me voy hacia atrás, camino, camino, camino.